La cifra ya aumentó a 8 músicos La cifra ya aumentó a 9 músicos La cifra ya aumentó a 110 y cayó a una brecha rocosa que hizo al vehículo volcarse Las autoridades detallaron que a la lista de víctimas se suman la trompetista Susana Yadira Los tubistas José Salvador Tejeda de Anda y Samuel Díaz, Armando Romero López, Segunda Voz, y Francisco Gerard Dignosa También fallecieron dos integrantes de bandas soñadoras, María del Carmen Morán y Verónica Betsabe Reyes Almohadilla Bjalisco atiende volcadura de camionetas suburban en la carretera federal 110, Tramote Calitlán, Tamazula, en el municipio de Zapotiltic Al momento reportan 4 lesionados y 6 oxizos A circular por carretera no sobrecargues tu vehículo y respeta límites de velocidad En arpic.twitter.com barras lvigun 9 a 7, Protección Civil Jal, arroba Jalisco, Juli 15, 2018 Los cuerpos fueron entregados a los familiares a las 7 de la mañana de este lunes por la morgue 5 de ellos están siendo velados en Tuxpan, Jalisco y 3 serán honrados en Guzmán Otras 4 personas siguen en el hospital, uno de ellos muy herido Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx